Ven, vámonos ya Bailando al ritmo es que me hipnotizas Tanta ternura traes tú Tu resplandor va bien con la ciudad Y esos ojos tan claros al amanecer Me vuelven loco Me vuelven una y otra vez Quiero tenerte siempre Tu sonrisa a la orilla del mar Y cuando cae la noche Siento que vuelvo a la vida ¿Tú de qué vas? Con todas las miradas ¿Por dónde pasas? Supongo no es normal Algo tan bello Algo tan irreal Y esos ojos Y esos ojos tan claros al amanecer Me vuelven loco Me vuelven loco Aquí me tienes Quiero verte Solo dame de ti un poco más Te prometo devolverte Tanta felicidad Tanta felicidad Cuando cae la noche Cuando cae la noche Cuando cae la noche Siento que vuelvo a la vida Cuando cae la noche Es tarde Quiero verte Solo dame de ti un poco más Solo dame de ti un poco más Te prometo devolverte Tanta felicidad Tanta felicidad